Siendo una cosa y vuelo, estoy flotándome el levo Sé los trucos nuevos, con lobo bien puerto Voy en serio en el juego, con loco yo vuelo Hago que suene bien fresco, hago que suene bien fresco Siendo una cosa y vuelo, estoy flotándome el levo Sé los trucos nuevos, con lobo bien puerto Voy en serio en el juego, con loco yo vuelo Hago que suene bien fresco, hago que suene bien fresco Y siempre, hace la voz, siempre chope por todo En ese beat nadie me para, tengo ambición Quiero, quiero elevarme un poco más mi flow A otro nivel, chope con fe, es que tengo todo el don Quiero decirte que todo está bien, aunque ya nada es como antes No te preocupes que voy a estar bien, estoy elevando mi arte Siendo una cosa y vuelo, estoy flotándome el levo Sé los trucos nuevos, con lobo bien puerto Voy en serio en el juego, con loco yo vuelo Hago que suene bien fresco, hago que suene bien fresco Una vez más, vengo a demostrar con la verdad que acá Vengo a darlo, todo me gusta buscar, me cago que haga Perdía palabras, como Superman Tengo todo listo, te lo digo, si no me voy a encontrar en el motor con mis hermanos Terminado, disfrutamos por el espacio cuando improvisamos el reloj Bitch Me pongo a rolar el papel, una cuchela buena, me voy a prender Me pongo a rolar esa cosa que hace que te floten los pies Me pongo a rolar el papel, una cuchela buena, me voy a prender Me pongo a rolar esa cosa que hace que te floten los pies Voy detonando, elegante, bien gigante, alcanza de ese arte Mira como se hace, como nace ese arte que te atrae El subolo a la base con la base para esa frase que arde la diagonal No la pena rivales, se guiará el feed porque vengo de la diagonal Quiero decirte que todo está bien Aunque llenadas como antes No te preocupes que voy a estar bien Estoy elevando mi arte y Siendo una cosa y vuelvo Estoy flotándome el levo Hacer los trucos nuevos Con los huevos bien puerto Puedo ingestir en el juego Con el fuego yo vuelo Hacer que suene bien fresco Hacer que suene bien fresco Puedo ingestir en el juego Puedo ingestir en el juego Puedo ingestir en el juego Puedo ingestir en el juego